Ayer se soltaron los grupos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores y de esta manera quedaron los grupos de la Copa Sudamericana. Vamos a ver. Recordemos que ahora en la Copa Sudamericana no solo avanza el primero de cada grupo sino que los equipos que queden en el segundo lugar también tendrán la opción de avanzar únicamente que tendrán que enfrentar un playoff contra los equipos que vengan de la Copa Libertadores y que hayan quedado en el tercer lugar de su grupo. Un cambio que la verdad me parece perfecto. Como siempre tenemos grupos más interesantes que otros pero a mí el grupo que me parece más interesante de todos es el grupo F, el de Peñarol, Defensa y Justicia, América Mineiro y Millonario. Hay algunos grupos que me parece que están bastante marcados donde a mi parecer hay dos claros favoritos para avanzar como por ejemplo en el grupo A con Botafogo y Liga de Quito, grupo C con Estudiantes y con Bragantino y el grupo E con Santos y Nunes. Después tenemos grupos como el B que la verdad puede pasar cualquier cosa pero a mí me gustaría que Huracán avance como primero y que el segundo lugar se defina entre Emelec y Guarani. Duelo interesantísimo entre Sao Paulo y Tigre, para mí los dos grandes protagonistas del grupo D aunque Sao Paulo creo que sería el principal protagonista y Deportes Tolima puede dar pelea perfectamente. En el grupo F también puede pasar cualquier cosa aunque lo único que quiero es que Peñarol avance como primero y si tengo que decantarme por un segundo diría Defensa y Justicia. Lo que pueda pasar en el grupo G, la verdad que no lo tengo muy claro pero si tuviera que elegir dos equipos que me gustaría que avancen diría Santa Fe y Gignacia. Y en el grupo H diría que San Lorenzo avanza como primero y Fortaleza como segundo aunque me gustaría que Estudiantes de Mérida pudiera clasificar. ¿Qué opinan ustedes?